Perna masculina Ay, es eléxico Ay, me gustó Para eso convocamos a Claudio Missy Jack, Edil de Montevideo Para entregar este premio Y a quien entró el tercer puesto masculino Que es Franco Pérez Franco Pérez Bienvenido a Claudio Con compañía especial Entonces llamamos a Franco Pérez Con su tercer puesto a la distancia de media maratón ¡Aplausos por su 21K! Arriba, 21K Categoría masculina En segundo lugar Sí Llamamos a Julio Zarova Y nosotros llamamos a Rafael Escalino Para que te dé el premio representante de la CAU Julio Zarova Ahí está Julio, te estamos buscando Se hizo desear Segundo puesto 42 kilómetros Señores y señores Y para entregar el primer premio Vamos a convocar a Federico Graña Es el director de la División Asociación de Desarrollo Municipal y Participación Y entonces con muchas palmas Y entonces con muchas palmas y emocionamos a él Para los chicos Podio completo Categoría masculina Inmediatamente vamos a comenzar con la premiación femenina Ha participado mucho en esta edición a Nathalie Bengoa Adelante Nathalie El año pasado ganaron a 42 Que el peor, claro Felicitaciones Y volvemos a convocar a Fernando García Que andaba por ahí Para entregar el segundo puesto De Menino 42 kilómetros de esta maratón Montevideo 20, 24 La novena Y la tercera que recorre todos los barrios En este segundo puesto Vamos a destacar a estas jóvenes Con hambre, con ganas Que se meten en este mundo Y dan sorpresa Es ella Un fuerte aplauso A la Lucía Tatuñi Adelante Lucía Bienvenida Segundo puesto Señores, señores Y volvemos a convocar a Federico Graña Para entregar el primer puesto Categoría femenina 42 kilómetros Eh, 21 kilómetros Se ve que tienes ganas de irte Y si la tendencia tiene que ser Señores, señores Convocamos a ella A ella Con muchos premios en esta distancia Y una vez más lo logra Lorena Sosa Adelante Lorena Bienvenida Palmas a estas chicas Fuerte el aplauso Primer puesto femenino 21K Ahora sí tenemos Completo el podio Fuertísimos Y aplausos Invitamos a los caballeros Que ya van por acá todavía O sea, vamos a los chicos A que se arrimen a la foto ¿Quién falta? Vengo a Bueno ¡Aplausos para!